Parece que hay humo blanco con los ejidatarios de San José. Sí, mira, Carlos, esta es una información a la ciudadanía en general, porque este es un asunto de interés común. Trajimos aquí al recinto del Salón Ejidal indicación muy precisa de nuestro presidente de darle solución el día de hoy a esta situación referente a CIMARS y el ejido de San José del Valle, referente al relleno sanitario. Pues hoy ya hubo un acuerdo muy satisfactorio para todo Bahía de Banderas, el acuerdo sobre la cantidad que era lo que nos traía por ahí un poco en desacuerdo, pero ya el ejido acepta la propuesta soportada por el presidente Rafael Cervantes Padilla, en el cual CIMARS la avala y se hace responsable de esta cantidad. Entonces ya quedó finiquitado, les dejó el convenio para su análisis. Ahorita la mesa directiva está incompleta, es para darle lectura entre ellos cuatro y la firma de ellos, sujetos a lo mejor, alguna sugerencia de ellos que sería algún detalle, sujetos a cambio, no hay ningún problema, pero ya aquí lo esencial es que se aceptó el pacto de la cantidad económica. Muy bien, gracias secretario.